¡Largaron el premio H-Ban! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista, el número 9, Tax I-Com. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Distructores. En la tercera ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista, el número 6, Bordowin. En la cuarta ubicación, cerrando la marcha por dentro del 3-3-G's. Los competidores van en busca de la señora indicatoria de los 700 metros. Por dentro del 9, Tax I-Com, enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Distructores. A varios cuerpos viene corriendo por el centro de la pista, el número 6, Bordowin. Cierra la marcha al 3-3-G's. Enfrentan la señal de los 500. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero el 9, Tax I-Com. Marca el camino, se busca abierto el 5, Distructores. A varios cuerpos viene atropellando por el centro de la pista, el número 6, Bordowin. Descuentan los últimos 250 metros. Metro para el disco como puntero el 9. Tax I-Com marca el camino, se busca abierto el 5. En larga carga viene atropellando por el centro de la pista, el 6. Últimos 100 metros. Para el disco el 9 marca el camino. Atropella rápidamente. Abierto el 6 que pasa de largo. Poco metro para el disco, se impone el 6. Bordowin con ventajas apreciables sobre el 9. Tax I-Com. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.